¿Sabías que los habitantes de las Galápagos están en riesgo de una crisis de abastecimiento y de conservación de su vida silvestre? Hola, soy Alianza, y lo que te voy a contar hoy puede cambiar el futuro de las Islas Galápagos, uno de los ecosistemas más únicos del mundo cuya población humana depende del transporte marítimo para sobrevivir. Y es que el sistema actual tiene limitaciones que pueden poner en peligro a este frágil ecosistema. Hablamos del peligro para la vida silvestre, problemas de seguridad alimentaria e incluso accidentes marítimos. Y eso no es todo, la bioseguridad también está fallando, por eso, vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda. Desde CAF, junto con MCDF, hemos movilizado 3,5 millones de dólares para transformar la logística en las islas y protegerlas a ellas y a sus habitantes, basado en un plan de acción inmediato para mejorar el abastecimiento. Con estudios técnicos y ambientales para un sistema seguro y sostenible y la asesoría para asegurar que cada inversión en las islas sea duradera. Las Islas Galápagos ocupan un lugar central en el esquema de protección de la costa del Pacífico, un esfuerzo de gran escala que abarca desde México hasta Chile. Las lecciones aquí aprendidas pueden replicarse en otras regiones, incluyendo el Caribe. Y este es solo el comienzo. Impulsa un cambio duradero. Únete a CAF y movilicemos juntos los recursos que transformarán América Latina y el Caribe. Nos vemos en la próxima edición.